Hola, chilea, chilea, chilea. Gracias. ¿Y era de la familia? Ajá. Ajá, claro. Ajá. Pero me encanta, y sabes que eso me gusta porque no me hace sentir tan, o sea, yo quiero sentir y saber que yo no estoy sola y que existe algo más de lo que nosotros tenemos aquí, de verdad, que eso me hace sentir mejor. Venga, tengo, en este momento voy a hacer lo del video y te llamo cuando termine. Bueno, yo te llamo por ahí en 20 minutos, ¿listo? Bueno, premio muñeca, chao. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gusto saludarte. Hola, Pablo Ramírez. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, a ver. No tengo muy fuerte la música, ¿no? Ok, bueno. Entonces vamos a, voy a poner aquí el tiempo y... Deja a un lado la razón para que me ayuden a compartir, a compartir el video, lo voy a compartir en mi página. Vamos a hablar hoy de cómo haces frente a los problemas, qué es lo que haces cuando hay un problema, cómo haces para estar enfrente de los problemas. Bueno, nosotros estamos haciéndole el seguimiento a este libro que se llama Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Y este es el libro número 3. Es el libro número 3 donde habla de los hábitos. Aquí les voy a pasar el libro para las personas que deseen leerlo. Bueno, la vida perdura, que para llegar a Dios. Bueno, ¿cómo haces frente a los problemas? Hoy estamos leyendo lo que es la fase 4. Vamos a hacer, digamos, un pequeño resumen para las personas que, digamos, que son nuevas en esto. Es, nosotros tenemos fases para nosotros mejorar. Entonces, una fase, la fase 1 es mejorar continuamente, la fase 2 es mantener un equilibrio y la fase 3 es hacer todo lo posible. En esta fase de hacer todo lo posible, vamos a leer que es la fase de hacer todo lo posible. Vamos a leer, tomar riesgos, pero que sean calculados. Hacer frente a los problemas de una forma rápida y efectiva. No te quedes quejándote metido en la depresión, en la quejadera, en el echarle culpa a los demás de la crisis que estás viviendo y aprende de los errores. Daré algunos consejos para tener en cuenta y poder tener unas finanzas saludables y voy a contar cómo me levanté de mi última bancarrota, la número 9. Me tocó cambiar por completo mi estilo de vida anterior y de esa manera recuperarme. Esto está en la página 69 para los que están leyendo el libro. Después de caer en la bancarrota número 9, todo se juntó. Mi esposo se quedó sin trabajo, no teníamos ingresos, ya no teníamos dinero para invertir en la bolsa. Me sentía fracasada y pensaba que no tenía salida. Estábamos ya en el 2010 con las casas desocupadas yendo a corte porque todos los inquilinos no pagaban la renta. Se dañó la tubería del agua en el cuarto piso, se cayeron los techos del tercero y segundo piso, quedando las casas destruidas. Posteriormente, al estar las casas vacías, se entraban y robaban los baños, las cocinas. Fue realmente espantoso. Esto yo lo viví. Y te estarás preguntando, ¿qué fue lo que hizo para salir de ese problema? Problemas tenemos todos. La casa de cuatro familias no me la quitó el banco porque aquí en Estados Unidos salió una ley donde pararon los embargos de casa. Entonces me contacté con una amiga y ella me dijo que se encargaba de la casa de un todo y por todo, que la arreglaba y se hacía cargo de ella. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Luego la rentó, recibí la renta como si la casa fuera de ella. En ese momento, como yo estaba tan desesperada, pues vi que era la mejor opción y se la di para que ella se hiciera cargo. Esa fue la solución. Nunca más volví a tener problemas con esa casa hasta que el banco me la quitara, olvidarme de ella. Estas pérdidas las tomé como una oportunidad de saldar cuentas y de encontrar la armonía dentro de mí, encontrar en mí el equilibrio, pero desde el perdón. Mira lo interesante que haría yo el marcador. Un momento voy a traer el marcador. Dame un segundo. Un momento voy a traer el marcador. Bueno, mira, voy a traer el, 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 Álvaro. Una de las cosas que estoy mirando y es, estas pérdidas las tomé como oportunidad, ok. Las pérdidas las tomé como una oportunidad de saldar cuentas y de encontrar armonía dentro de mí, encontrar en mí el equilibrio, pero desde el perdón. Estarás pensando, perdón, ¿a quién? A mí, perdón, a mí misma. A veces, de una manera inconsciente, nos castigamos y nos preguntamos. Porque a mí, ¿qué hice de malo? ¿En qué me equivoqué? Si hubiese hecho esto o aquello, sabes, no hay vuelta atrás. Fueron las decisiones que tomé porque en el momento para mí eran las más acertadas. A lo mejor dentro de la inconsciencia, pero bueno, ya está. ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? La única opción es encontrar la armonía y el equilibrio desde el perdón, olvidándonos que tengo esa casa, esos bienes materiales, encargándolos a quien corresponda, en este caso a mi amiga, donde lo único que recibí de parte de ella era que no iba a tener más problemas con la casa. La aceptación de las circunstancias y pasar a otro nivel, donde lo mejor de todo es que despiertas, te vuelves consciente y desde la comprensión, la aceptación, la paz y la alegría de saber y de mostrar que todo en esta vida pasa por alguna razón, para tener una lección en el camino. Hoy no voy a leer sino hasta acá, mañana continuamos, pero creo que el aprendizaje de hoy es ese... Es que se entran y entran mensajes. Creo que el aprendizaje de hoy es mucho en el sentido de hacer todo lo posible. ¿Cuál es la forma en que tú te haces cargo de los problemas? ¿Qué es lo que haces? Porque un problema es ver una oportunidad. Ok, yo tengo un problema. ¿Qué problemas en este caso tuve? Problemas de bancarrota, problemas de perderlo todo, problemas de que las casas se me destruían. A mí se me... Yo no entiendo, o sea, se me... La casa era una casa de cuatro pisos y en el... Perdón, de tres pisos y en el tercer piso se dañó una tubería y se cayó todo el techo hasta el primer piso. Las casas quedaron desocupadas. No tenía sino problemas. Iba a corte todos. Yo iba a corte, yo creo que ya me conocían en la corte porque tenía problemas con los inquilinos. Y tenía muchos problemas. O sea, realmente la pregunta es ¿qué haces cuando tienes tantos problemas? ¿Qué tengo que hacer para que esos problemas... No decir por qué a mí me pasa eso. Sabes que lo más horrible que puede pasar a un ser humano es decir ¿por qué? La pregunta ¿por qué a mí me pasa eso? Eso no se debe de hacer. Si te estás preguntando ¿por qué a mí me pasan estos problemas? ¿Por qué a mí nada me sale? ¿Por qué tengo este problema? No preguntes ¿por qué? Porque la pregunta del por qué se va al pasado. Pregunta más bien ¿para qué yo tengo este problema? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué la casa se dañó? Entonces no pregunto ¿por qué la casa se dañó? Sino ¿para qué esa casa se dañó? ¿Para qué estoy yendo a la corte? ¿Para qué tengo estos problemas tan grandes? Y mira que los tuve en el 2010 y estamos en el 2016. Y los problemas no han parado. Porque la vida continúa y solamente resolví una parte de un problema. Entonces nosotros problemas mientras que vivamos van a existir. Mientras que nosotros estemos vivos y podamos respirar. No es un estado de equilibrio total. No. Problemas siempre hay. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y empezar a mirarlo así. ¿Qué tengo que aprender? Entonces hasta este momento ¿qué has aprendido? La pregunta es ¿cómo haces frente a los problemas? ¿Reniegas? ¿Caes en depresión? ¿Te tiras en la cama a llorar? ¿No te levantas? ¿Te quedas cuantos días en el problema? ¿O tomas decisiones y dices ok? ¿Qué voy a hacer en este momento? Ok ya. Paro. Respiro profundo. Me vuelvo y me paro. Entonces ¿qué has aprendido hasta este momento? Entonces los problemas se resuelven de una forma rápida y efectiva. Eso me gusta. Me gusta no te quedes quejándote metido en la depresión, en la quejadera, en echar la culpa a los demás de la crisis que estás viviendo y aprender de los errores. ¿A cuántos de ustedes o a Gerson Bustamante, a Erindira, Kasumi y Mamura? Ay, Erindira. ¿Me acuerdo de dónde estábamos? Ay, ya me acabó el tiempo. No, puede ser. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame. Bueno, yo qué aprendí hoy de este libro y una de las cosas que estoy valorando es mi trabajo. Valoro cada día lo que estoy haciendo. Valoro el ser escritora y valoro... Hola, Erindira. Qué gusto saludarte. Cuéntame qué aprendiste hoy de este libro que se llama Invierte en Ti. Tú eres el mejor activo. La clave número tres. Lo puedes conseguir en Amazon. Y cada libro tiene una enseñanza. Yo lo escribí, pero hoy estoy en una fase que es la fase cuatro. Que es hacer todo lo posible. Y para qué, cómo hacer todo lo posible. Qué tengo que hacer para que todo sea posible. Entonces, ver los problemas. No, quedarme en el por qué a mí me pasa esto. Y en el, hay como un personaje y ese personaje es el que le echa la culpa a los demás. Es que fue por su culpa. Es que es tu culpa. Es que a mí me pasa esto por tu culpa. ¿Te ha pasado que le echan la culpa a los demás? Si le echan la culpa a los demás es porque todavía estás en el problema. Entonces, hay que encontrar una solución rápida y efectiva. Ok, ok, listo, listo. Ok, ¿qué pasó? Ok, tengo un problema. Sí, listo. ¿Para qué lo tengo? Para aprender. ¿Qué aprendí yo con las bancarrotas? Que me muero y no me llevo nada. Que no tengo que apegarme a lo material. Que simplemente soy una viajera y que vine a esta tierra a pasar un momento y a no apegarme a las cosas, a las personas. Apegarme a veces no nos morimos porque no somos capaces de dejar aquí a nuestros seres queridos. Nos apegamos a los esposos, nos apegamos a los hijos, pero eso se llama apego. ¿Eso no es amor? O sea, no es amor. Eso es apego. Me apego a esto y por eso yo no me voy. Aprendí que no tengo que echarle la culpa a nadie. Y una cosa que es muy importante, mira lo que yo aprendí aquí, eso está, que me gustó mucho esto. Mira, fueron las decisiones que tomé. Ay, me encantó, me encantó. Fueron las decisiones que tomé. ¿Sabes por qué estás en problema? Por tus decisiones. Tus decisiones. No tu mamá, no tu papá, no tu novio, no tu esposo. Fueron tus decisiones. Lo que pasa es que las decisiones que tomaste, como no tienes conciencia, como no, antes de actuar hay que mirar cuáles son las responsabilidades. Toda decisión en tu vida tiene consecuencias. Entonces, el problema no es el problema. El problema es la decisión que yo tomo con respecto a ese problema. Entonces, fueron las decisiones que tomé porque en el momento para mí eran las más acertadas. A lo mejor dentro de la inconsciencia. Entonces, el ser inconscientes te lleva a tener una vida de tragedia. Te lleva a tener una vida complicada. Te lleva a tener una vida con problemas. Y todo esto es con el fin de aprender. Entonces, hay una cosa y es, ¿para qué llorar sobre la leche derramada? Esa es una frase muy paisa, muy colombiana, muy de Medellín. ¿Sabe qué? La leche se derramó, entonces, ¿para qué llora sobre la leche derramada? No llore, no se queje, no diga por qué a mí me pasa esto y se tiran en el piso y se queda llorando tantos días. No, ok, listo, acepto, me equivoqué, tomé una decisión, no fue la acertada, pensé que era lo mejor para mí. No es, ok, me sacudo, no lloro sobre la leche derramada, me vuelvo y me paro porque la vida continúa. Entonces, me gusta no llorar sobre la leche derramada y la única opción es encontrar la armonía y el equilibrio desde el perdón. Yo quiero trabajar el perdón, de verdad. Y es, ¿sabes a quién tengo que perdonar? Yo pienso que a mí, porque a veces creemos que es el perdón al esposo, que él perdona a los hijos, que él perdona a la mamá. Y, ¿sabes? Las decisiones que yo he tomado es porque me estoy castigando a mí y entonces tengo que empezar a perdonarme. El perdón empieza por mí. No perdonar a nadie, me perdono por haber tomado esa decisión para yo no cargar con la culpa de lo que está pasando. Otra cosa, olvidar el pasado, olvidándome, olvidándome de lo que sucedió. No cuento más. Ok, se derramó la leche. Ok, ¿qué tengo que hacer? Si se te derrama la leche, ¿qué tienes que hacer? Trae un trapito y secar la leche, punto. No, pero una quejadera que la leche se derramó hace un año, dos años, tres años, cuatro años, veinte años y cargamos con una, con rasconsas que la verdad cada día se hace más pesado. Bueno, me gustó mucho lo que aprendí hoy, o al menos lo que recordé. No preguntar por qué a mí, más bien para qué, que tengo que aprender. Me gustaría que me escribieras, hola, Erendira Kasumi Imamura. ¡Wow! Ese apellido, Erendira. Me gustaría que me escribieras, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy de cómo haces frente a los problemas? Me gustaría que me escribieras. Yo, a pesar de que cada día son problemas diferentes, bueno, vamos a ver. Primero, que las pérdidas las tomo como una oportunidad. Eso es lo primero que aprendí. Voy a escribir aquí. Aprendí que las pérdidas y los problemas son oportunidades para despertar la conciencia. Ok, eso aprendí. ¿Qué aprendiste tú? Escríbeme. Aprendí que lo único que hice fue desapegarme de todo lo material. Es el mejor aprendizaje en la vida. Desapegarse, desapegarse de todo lo que hay en esta tierra. Hasta de tus hijos, de tus hijos, de tu esposo, de lo material, de todo. ¿Sabes por qué? Porque viniste y fue a encontrarte contigo. No viniste a encontrarte con nadie más. Viniste a aprender a amarte, a valorarte y a respetarte como ser humano. Uy, esta es una tremenda, me encanta. Mira, esto está aquí. Lo único que hice fue desapegarme. Esta le voy a tomar foto. Lo único que hice fue desapegarme de todo lo material. Es el mejor aprendizaje de mi vida. Después de que tuve esas bancarrotas, ya no me apego tanto a las cosas. Esto se merece una foto. Ah, pero es que... Aprendí. Aprendí. Hola, Dayana. ¿Cómo estás, Dayana? Hermosa, bella y divina, preciosa. Aquí estoy... Aquí estoy... Aprendiendo de mis errores, aprendiendo de mis fracasos, aprendiendo de mis problemas, aprendiendo de que las decisiones que he tomado me ha ido mal. Me ha ido mal. Pero aprendí a que no me tengo que quejar. Aprendí a que tengo que decir, ok, ¿para qué? ¿Para qué aprendí yo esto? ¿Para qué me está pasando? ¿Y sabes qué? Aprendí que lo único que hice fue desapegarme de todo lo material. Es el aprendizaje de mi vida. Bueno, los dejo. El tiempo se me acabó. Me gustaría que... Si volvieras a ver el video y me escribieras, ¿qué aprendiste hoy? Yo aprendí a desapegarme de lo material. Aprendí que nadie tiene la culpa de lo que me pase. Aprendí que yo soy responsable de mis propias decisiones y que lo que a mí me ocurre es porque estuve en inconsciencia. Y cuando uno es inconsciente, toma decisiones que a veces recibe. Lo único que recibe son problemas. Pero eso aprendí. Bueno, te dejo. Comparte este video y nos vemos mañana a las 11 y 11. Vamos a continuar con el libro Invierte en Ti. Tú eres el mejor activo. Bueno, los dejo. Chao.